Música Bueno, yo me sentí feliz al entregarla porque pienso que ya es una etapa que culminé y me gustó mucho pues lo que hicimos la que se lo ganó la amistad chiractual ya que pienso que fue la que más se esforzó de todo porque se desempeñó bien en la tarima, lució tuvo actitud que no quiero decir que ninguna tuvo actitud todas tienen su actitud pero ella fue la que mejor se destacó Música Música No, yo realmente me coloco sentimental porque no es tanto, es por las cosas que hemos pasado, porque finalizó un capítulo de nuestras vidas que nos marcó para siempre Bueno, nos pasó un accidente donde nos marcó no solo a la vida de mí sino a toda la familia de ella realmente a las cinco aspirantes que vivimos nos marcó demasiado Más todos este el equipo de cover no es que está lista el golf huyen a la huyen a la no es que yo no he hecho todo el cuento yo resumo tuve un accidente en el cual perdí mi brazo izquierdo y ya más nada aprendí a atrasarme una meta y luchar por ella ya que hay que arriesgar muchas cosas y sacrificar muchas cosas por el ejemplo que mi mamá fue una de las afectadas en el accidente mientras que ella la estaba operando aquí yo no pude viajar por el temor de viajar en autobús y simplemente por los gastos en Caracas no pude mi familia no podía o sea pagarme el boleto de avión cada vez que yo quisiera entonces me tuve que cenar allá mientras que mi mamá estaba aquí operándose y yo como soy hija única soy muy apegada a ella mi aprendizaje fue muchísimo porque yo aprendí a valorar la vida y que tú no sabes en qué momento te puede ocurrir algo como me pasó a mí para mí fue algo muy difícil pero superado yo creo que eso me ayudó a madurar más a saber que no era solo una niña que quería ir a un concurso de belleza y bueno aventurar sino que me marcó y realmente no me arrepiento de nada de lo que me pasó porque Dios me puso a mí algo en el camino y yo sé que lo voy a descubrir superar junto con la ayuda de mi familia el por qué o sea trate de muchas maneras tratar de buscar ese por qué pero ya no no me esfuerzo en buscarlo porque no me interesa saber por qué sino simplemente quiero aprovechar la vida quiero aprovechar todo este tiempo que a lo mejor pasé en cama sufrí, lloré quiero disfrutarlo al máximo y rendirle homenaje a una joven luchadora extraordinaria con una fortaleza que admiro mi amiga Nakarí te quiero y siempre tendrás mi apoyo a todos buenas noches los llevo en mi corazón que Dios los bendiga la fortaleza que haya tenido como mujer que cualquier persona como ella está comenzando a vivir cualquier persona en su caso se hubiera solamente con el hecho de quedarse en su casa acostada sin salir a la luz pública sin andar caminando como todas las personas o sea simplemente el hecho de que ella se haya propuesto yo vaya a seguir modelando porque ese es mi sueño yo vaya a luchar por eso yo quiero llegar a Caracas quiero ser una modelo famosa por ese ímpetu que ella tiene por eso le dediqué mi discurso voy a ser un ejemplo para todas las personas ya que dicen que el mundo del modelaje es muy superficial y Nakarí podría ser una prueba de eso que no importa cómo te ves sino lo que tú transmitas a las personas y tu esencia como mujer y Nakarí puede aportar mucho eso y muchas cosas más a lo que pueden ser las pasarelas venezolanas en mujeres en mujeres y en ser cada día mejor en saber lo importante que es estar vivo y que todo ese es no sé se te va pierdes el tiempo en cosas nada interesantes no tienen ninguna importancia y no valoras realmente lo que es tu vida o lo que tú puedes ser no valoras cada parte de tu cuerpo ni en que lo puedas aprovechar y yo creo que eso fue unos momentos para mí donde yo desperté un sueño así muy rápido y me senté y dije ya va yo tengo una misión en la vida tengo que estudiar tengo que ser alguien así me haya pasado lo que me haya pasado no me puedo quedar atrás es como de pasar a una niña mimada a ver la realidad de las cosas lo menos en mi caso es que yo pensé en el accidente con Chile me pude quedar me pude haber quedado sin mi mamá que es todo para mí y algunas veces no le prestaba la atención que debía y tantas cosas que ella ha hecho por mí por ser la niña de papá y mamá antes cuando estaba en el mixtachira tenía la visión de quiero ser mixtachira no pude que dentro del cuadro ahora quiero ir a mi Venezuela quiero estar en Caracas quiero ser no sé representar un estado que se me abran las puertas allá ahora mi mentalidad cambia totalmente ahora quiero es mi meta es otra luchar en la vida para conseguir lo que hoy en día quiero mi próximo piso sería estudiar no, de cireno me gana no, no no, nadie le gana de cireno no, ella gana ella gana ella gana ella gana por la faldita que estaba un poquito más arriba que mi chora y por el mini cachetero entonces imagínate y le luce porque si no le luciera se vea ridícula no, se ve bien aunque de verdad yo no la quiero a mi ella me cae mal yo la odio no, mentira ella es muy especial ella es muy severa bueno, yo pienso que bueno, yo pienso que bueno, mucha semejanza teníamos que todas tenían las mismas ilusiones tenían ansias de que comenzara de que comenzara el concurso y a ver quién ganaba bueno, yo realmente en el mixtacho nosotras compartimos cada momento desde que salimos en el opening bailando, cantando fue una noche muy especial claro, son mujeres distintas a nosotras todas son distintas las que participan háblame de tu baile de mi baile ay, miren eso fue todo uno dice fue sexy fue sexy la verdad que me esmeré bastante porque saliera bien porque quería hacer las cosas bien me esmeré muchas horas de clase que no fui que me escapé también tuve me doblé horas hacia el tobillo por la mesa era un dilema pero bueno, gracias a ver todo salió muy bien bueno, yo creo que fue una etapa muy linda vivimos cosas interesantes nos llenó mucho la experiencia y yo creo que es algo que personalmente yo no lo voy a poder volver a vivir más porque es una etapa ya superada y culminada y así como yo cierro el ciclo de mi stachera cierro este programa chao bueno, fue una experiencia inolvidable siempre la vamos a tener presente a lo largo de nuestras vidas y quiero que apoyen a la etapa de mi stachera como nos apoyaron a nosotros y les digo chao en la etapa 07 chao, bueno, chao ya chao, se acabó chiqui, no hablen más chao ya se te cagaron con minutos ya no más corona ya no más besos ya no más chiqui chao chao, chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao, chao chao, chao, chao chao, 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 chao chao, 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 chao Gracias.